hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy amigos como se los prometí en el vídeo anterior fue un vídeo un poco cortito bueno el día de hoy vamos a ver un ejemplo ya de cómo funcionan los modificadores de acceso repito un modificador de acceso que hace eso permitir o no el acceso a una variable a un método básicamente a un elemento va bueno vamos a eliminar los de aquí no no quiero tenerlos ahí y vamos a ejecutar nuestro pequeño programita que tenemos aquí en este caso este programita es el de perfecto todos ponemos el p o o ejecutamos y bueno este lo único que hace es ejecutar el método arrancar de nuestra clase que tenemos aquí bien dice arrancar el ferrari se ha arrancado no hay ningún problema bueno cómo voy a definir yo que un método vamos a jugar ahora con los métodos cómo voy a definir yo que un método va a ser público va a ser protegido va a ser privado bueno para empezar los modificadores de acceso cuando no los definimos cuando no colocamos nosotros ninguna bandera va a ser por defecto público quiere decir que aquí dentro de esta clase por ejemplo para estos dos métodos que yo tengo aquí el modificador de acceso es público como lo sé bueno porque no me ha puesto ni una sola restricción cuando yo quiero ejecutar un método bueno perfecto cómo voy a definir si yo ese método va a ser público o no bien sencillo justo antes de la definición yo voy a colocar la palabra pública esto ya me está indicando que el método que se va a definir a continuación va a ser público voy a colocar aquí otro public bien y esto lo voy a hacer un poquito más hacia adelante ahora vamos a colocar otra instrucción en la parte de abajo y vamos a poner ferrari punto apagar bien guardamos esto venimos para acá lo ejecutamos y si se dan cuenta se ejecuta normal el ferrari se ha encendido el ferrari se ha apagado hasta aquí yo no tengo ningún problema qué es lo que pasa cuando yo le digo por ejemplo al método de apagar que se vuelva privado rebate vamos a venir para acá lo ejecutamos y listo ya me está dando un error bien que me dice bueno que el método apagar es un método privado método apagar es privado y obviamente yo no lo puedo ejecutar ejecutar con el objeto que tenemos de hecho aquí me dan lo que es el aire del objeto la serialización etcétera que eso ya vamos a ver en otro curso bien entonces aquí yo estoy definiendo ya que mi método apagar está privado por lo tanto no voy a poder acceder a ese método fuera del entorno recuerdan que les dije en el vídeo anterior si tienes un método privado vas a poder acceder a él sólo dentro de la clase pero fuera de ella no puedes acceder y aquí lo tenemos igual de igual manera nosotros podemos definir de otra forma el modificador de acceso como se podría definir bueno podremos quitar esto de aquí quitamos esto de aquí bien y nos vamos hasta la parte de abajo después de que ya están definidos esta forma es un poquito más estructurada y digamos que nos funciona un poquito mejor ya que no digamos que no tenemos todo revuelto entonces cómo podríamos hacerlo bueno fácil ponemos la palabra public y después le colocamos los puntos arrancar y si queremos colocar otro método como público bueno le ponemos una coma dos puntos apagar lo que estoy haciendo aquí bueno pues simple y sencillamente es declarar que el método arrancar y el método apagar van a tener un modificador de acceso público recuerdan que también hicimos algo parecido con los accesorios bien entonces venimos para acá lo ejecutamos y ahí no me da ningún error el ferrari se ha encendido y el ferrari se ha apagado si yo les digo a estos métodos que van a ser privados en lugar de públicos venimos para acá ejecutamos ya me está dando un error bien de hecho me lanza el error desde que estamos intentando ejecutar el método arrancar el método arrancar es privado bien no puede ni siquiera ejecutar el otro porque éste obviamente no lo ha ejecutado va entonces así es como funcionan los modificadores de accesos amigos la verdad es que es bastante bastante sencillo de utilizar y esto bueno nos puede ayudar a la encapsulación de datos encapsulación de objetos para poder acceder a él desde el get y el set y la verdad nos puede ayudar para sin fin de cosas que por ahora tal vez no la no la pueden ver ustedes porque esto es un curso digamos básicos están empapando apenas de este lenguaje de programación pero a medida de que lo vayan dominando se van a ir dando cuenta que funciona muchísimo va amigos si tienen alguna duda acerca de este tema de los modificadores de acceso no se preocupen simple y sencillamente déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye